... Buenas tardes a todos. El propósito de mi charla de hoy es haceros partícipes de un compromiso por el consumo responsable del agua. ¿Estáis de acuerdo conmigo que una de nuestras de nuestras actividades cotidianas es la de consumir? Consumir. Consumir todo. Y eso nos lleva a que en muchas situaciones ese consumismo es sinónimo de agotamiento. Agotamiento de los recursos. No somos conscientes de las repercusiones que ese proceso de abastecimiento y de los bienes, de todo lo que usamos en nuestro día a día, pues nos afecta a nosotros como personas, este mundo, al resto de seres vivientes de este planeta y al medio ambiente. Precisamente el agua es considerado desde hace muchísimo tiempo como un recurso renovable. No había peligro de que el agua se agotase. Igual que con otros recursos naturales, tipo los yacimientos minerales, si se ha considerado que había peligro y que había que tomar otras medidas, pero no preocuparse por otros recursos energéticos, pues con el agua siempre hemos confiado en el ciclo de vida, que se va por agua a la agua, que la lluvia nos daba más agua y que nunca íbamos a tener problema. Pero no. En los últimos años el consumo de agua potable se ha duplicado. Se ha disparado brutalmente a nivel planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar medidas. Además, el agua corre el peligro que no somos conscientes o nadie es consciente de la cantidad de agua que nosotros estamos gastando. Nadie se da cuenta de si nosotros estamos haciendo un consumo eficiente o no. Únicamente las personas que viven con nosotros pueden saber si nosotros esperamos el grifo de agua mientras estamos lavándonos los dientes o si estamos en la ducha más de 10 minutos. Por eso en mi discurso de hoy quiero en primer lugar concienciaros y sensibilizaros de la necesidad y del gasto que hacemos en nuestro día a día y en segundo lugar daros algunas pautas daros unos buenos hábitos para que todos nos hagamos partícipes de este compromiso y ahorremos algo en nuestro día a día. Quiero evocaros a ciertas actividades cotidianas que vivimos con mucha frecuencia. Quiero expresarlas gráficamente para que todos las recordemos y cuando nos encontremos en esas situaciones pues acordaros de la charla y que todos tomen las medidas oportunas para evitar ese momento. ¿Sabéis que cuando el grifo está abierto gastamos entre 5 y 10 litros por minuto? Si tardamos 2 minutos en lavarnos los dientes estamos gastando, malgastando, unos 20 litros de agua. Si no cerramos el grifo de la ducha mientras estamos por las mañanas duchándonos y enjabonándonos pues gastamos en torno a 60 litros. Cuando estamos pregando y dejamos el grifo abierto y no nos preocupamos de si estamos frotando el plato o estamos secándolo o lo que estamos haciendo gastamos de en torno a 100 litros de agua. Y si lo que estamos haciendo es el domingo regando el coche con la manguera para lavarlo pues son unos 500 litros de agua. Como comentaréis, unas cantidades de agua bastante considerables y que además no son no es el global de todos sino que estas son algunas muestras que además se tienen que sumar al resto del consumo de agua de cada uno de nosotros a nivel planeta que las cantidades son para tomárselas en cuenta y acordarnos y tomar medidas. Por eso he hecho este gráfico en el que la primera medida que yo os recomiendo que tomemos es por ejemplo han inventado unos dispositivos que se colocan en los grifos que se llaman atomizadores y lo que hacen es mezclar el agua con aire para que la cantidad de agua que salga por el grifo parezca la misma que la normal. De esta forma nosotros creemos que sale con la misma potencia que sale la cantidad de agua suficiente y no estamos despergando esos 5 o 10 litros. Otra medida por ejemplo en la llave general de casa cerrarla un poquito que no vamos a notar la diferencia y de esta forma la cantidad de agua general que sale por todos nuestros grifos es menor. También muchos de vosotros lo habréis lo tendréis ya en casa se puede poner doble pulsador en el inodoro. ¿Para qué sirve esto? Para que la cantidad de agua que sale de nuestra cisterna sea la mitad. Ya estamos hablando de la mitad de lo que solemos utilizar normalmente. O incluso colocar dispositivos dentro de la cisterna para reducir el volumen de este dispositivo. Otra de las medidas porque todas estas medidas son a nivel de grifo y la cantidad de agua que sale de nuestra casa de nuestras tuberías. Pero también podemos tomar medidas como lavarnos los dientes con un vaso de agua. No necesitamos más para mojar el pepillo o pagarnos la boca 20 litros de agua que estamos ahorrándonos. Ducharnos evidentemente no utilizar el inodoro como cubo de basura sino poner una papelera al lado en un cuarto de baño y utilizar y tirar ahí los residuos los papeles. Algo muy interesante también es si nos vamos al ámbito de la cocina es colocar siempre una jarra de agua fría en la nivela. De esta forma no tenemos que abrir el grifo para que salga el agua fría y la temperatura que a nosotros nos gusta. De esta misma forma es recomendable no utilizar el agua caliente para descongelar los productos. Si se saca el producto del congelador el tupper para ella siguiente unas horas antes o se utiliza en microondas ya no tenemos que gastar el agua. Igualmente se recomienda fregar los platos después de justo después de comer. De esta forma la suciedad no está incrustada y no hay que frotar excesivamente ni desgracia. la suciedad y la suciedad una de las recomendaciones que también se tiene en cuenta es por ejemplo llenar a carga completa la lavadora y lavavajillas. La lavadora dependiendo de la marca y el modelo se estima que se gasta entre 90 litros de agua y el lavavajillas 30 litros de agua. Son 90 litros de aguas que si los llenamos si utilizamos toda la capacidad que tiene la lavadora o lavavajillas estamos lavándonos. Y luego a la hora de regar las plantas es recomendable utilizar o bien el agua que nos ha sobrado de lavar las verduras o de lavar la ensalada y también hacerlo por la noche o en el amanecer. De esta forma no se evapora el agua nada más echarla y se optimiza toda la cantidad de aguas que usamos. Son ciertas pautas y ciertas medidas que yo os propongo que son muy sencillas y que pueden ayudarme a uno como persona y al planeta en general. porque aunque parezca que no cada gota es importante y cada persona marca la diferencia. Por eso os animo con este discurso a hacer pequeñas nuevas acciones cada día a ponernos nuevos retos y que no nos preocupemos por si nuestro ahorro es mínimo porque es significativo. Que hagamos partícipes a todo nuestro entorno. porque el agua es vida así que no la desperdicimos.